Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es domingo 22 de noviembre. Un cohete fue disparado desde Gaza hacia Israel durante la madrugada de hoy, el cual impactó en el almacén de una fábrica de Ashkelon sin que se registraran heridos. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel atacaron sitios de Hamas. El ministro de defensa israelí, Benny Gantz, advirtió al grupo terrorista que si las agresiones no cesan, pagarán caro. En medio de la tensión, el ejército israelí comenzó este domingo un simulacro militar que simula una guerra en Gaza y que se extenderá por cuatro días. Tropas israelíes descubrieron explosivos colocados cerca de una aldea palestina en Judea y Samaria, que estimaron se habrían plantado para atacar a soldados. Los artefactos fueron desactivados por zapadores, sin que se registraran heridos. El vocero de la Cancillería de Irán advirtió a Israel de una respuesta aplastante de su parte ante los continuos ataques aéreos que Jerusalén emprende contra sus fuerzas y aliados en el territorio de Siria. En un discurso con motivo del aniversario luctuoso de David Ben Gurion, Benjamín Netanyahu, en un aparente mensaje dirigido al presidente electo estadounidense Joe Biden, exhortó a que no se regrese al acuerdo nuclear con Irán en su forma actual, con el fin de evitar que Teherán pueda obtener armas nucleares. Gantz anunció que establecerá un comité gubernamental para investigar el llamado caso de los submarinos, en el que funcionarios presuntamente recibieron millonarios sobornos en el proceso de adquisición de dichos vehículos militares a una naviera alemana para la Armada israelí. Opositores a Netanyahu, que carga con tres casos de presunta corrupción, actualmente en juicio, lo acusan de ser parte del escándalo. Al menos 384 nuevos casos de coronavirus se registraron este domingo en Israel. Suman 328.918 casos acumulados, 2.799 muertes, 8.232 casos activos y 292 pacientes están graves, de los que 141 están en condición crítica y 121 están intubados a ventilación mecánica. El Banco Apoalim de Israel firmó un acuerdo calificado de histórico con dos centros financieros de Emiratos Árabes Unidos, en otro desarrollo que es como resultado del proceso de normalización de lazos entre ambas naciones. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.